Bienvenidos a capítulo 3 de La Previa Celeste Ganó Temperley, fue 2 a 0 ante defensores de Belgrano Se arrancó la semana de otra manera Martina Y obviamente pensando en lo que es el partido contra Belgrano Sí, pero sin duda se arrancó con sonrisas Algo que no venía pasando Temperley, como bien dijiste, ganó 2 a 0 con goles de Agustín Campana Y Diego Chávez, golazos Dos golazos El primero, un pase delicioso de Alione para la cabeza de Agustín Campana Y el segundo, el famoso manual de la contra Porque Temperley robó rápido Fue, atacó, un taco en el medio de Alione Y bueno, la pinturita de Chávez picándola Sin duda es algo que te sale una vez y queda marcado en tu carrera de por vida El golazo de Diego Chávez Y para hablar también de lo que es esta semana de Temperley Hay que decir que después del partido del día viernes Temperley sábado y domingo lo tuvo libre Y después ya el día lunes empezaron los entrenamientos aquí En la cancha auxiliar del Gasolero Donde también se estuvo entrenando en el preio de Canning Temperley tuvo solamente dos entrenamientos a puertas cerradas Que fueron el día jueves y el día sábado De cara de este partido contra un rival difícil Y al cual a Temperley le cuesta en esta divisional también Así es, Temperley no gana desde el 2009 acá en el Berancher Obviamente sí lo hizo en condición de visitante o no Sí, con 1 a 0 con el gol de Geocian Ayer en la temporada 2018-2019 En una jugada media confusa Donde primero había sido el gol de Brandon Romé Y después termina siendo anulado Y consiguiente termina la jugada del penal Donde termina Geocian Convirtiendo el 1 a 0 Para que Temperley se llevara en ese partido Los tres puntos Pero como decía Martina 1 a 0 acá en la temporada 2009-2010 Con un gol de un jugador que ya no está Que es Sergio López Olímpico Pero bueno, ya eso quedó en el pasado Las historias están para cambiarse Así como Temperley cambió lo que fue Esa historia de 23 años Sin poder ganar la Defensora de Verano Y con dudas para el equipo Porque hay retornos Martina Después de lo que fue esta última semana Así es, hay retornos Matías Castro luego de haber sufrido COVID Vuelve al equipo Para mí va a ser el arquero titular Pero ya vamos a estar hablando de eso Y también vuelve Federico Crivelli Que luego de haber estado con unas molestias Vuelve a entrenar a la par de sus compañeros Y está disponible para Fernando Ruiz Todavía hay jugadores que no están disponibles Por ejemplo, Leonardo Incorvaya Que sigue recuperándose una molestia La que había llegado desde Bahrein Agustín Sosa, como todos saben Ha estado colesionado Con un esguince En su rodilla izquierda Llegaría aparentemente Para el partido con Chacarita Habrá que ver lo que dice el kinesiólogo Cómo se va sintiendo el jugador Y bueno, Facundo Pumpido Que también está con una molestia en uno de sus gemelos Hay que ver también si llegará o no No sé si para este partido Pero por lo menos Para lo que es el partido con Chacarita El domingo que viene de visitante Así es, bueno Esas son las bajas Que todavía tiene Temperley Y las altas, como bien dijimos Matías Castro y Federico Crivelli Las dudas, como bien decía Martina Se encuentran en lo que es el arco Por lo menos, seguramente Y lo más probable es que Matías Castro vuelva En lugar del Lautaro Maldonado Un Lautaro Maldonado que Si bien no lo exigieron demasiado En el partido con defensores de Belgrano Terminó respondiendo bien En los centros en los que tuvo que descolgar Estuvo atento No se le escapó No tuvo ningún problema Y por suerte pudo mantener el arco en cero Que algo para Temperley Es difícil eso, ¿no? Mantener el arco en cero Si, si bien no fue un partido Que patearon muchas veces al arco Fue un debut soñado para el Lautaro Porque debutó Y mantuvo el arco en cero Que como bien decís No es algo fácil en Temperley Y también hay que destacar Que después de 20 años Volvió a debutar un arquero En la primera división de Temperley El último había sido Federico Crivelli Justamente, el hombre récord De la institución En un 3 a 1 Si no mal recuerdo Fue también contra Branda Drogué De local Y quedándose con esos tres puntos Soñados Más allá de que Fede No pudo mantener Ese arco en cero Lauti pudo Y la verdad Obviamente todos estamos muy contentos Por eso, ¿no? Sí, obvio Así fue el mensaje De Federico Crivelli Que contaba esto que vos decías Y le dio un mensaje De buena onda A Lautaro Maldonado Hay que hablar también De este Brando Drogué Que si bien hizo 6 goles En lo que va de este torneo En nuestras primeras dos fechas Recibió 3 En la primera Visitó a Gineas Cidad de Jujuy Igualó 3 a 3 Y en la segunda En un partido En lo que uno iba comentando Con algunos colegas Medio dudoso Porque la nula mal Un gol a Flandia Que podría haber sido el empate Y también alguna Cota tarjetita aviada Brando Drogué Logró ganar 3 a 0 Y llega envalentonado Este partido Contra el Gasolero Como bien decías Temperley Igualmente llega también De la misma forma Y eso hace que un partido difícil Se equilibre un poco Con la buena energía Que está teniendo el plantel Algunos de los jugadores Del tricolor Dicen que este partido Para ellos lo toman Como un clásico Obviamente del lado De Tempa Lo ven como un partido más Más allá que es un lindo partido De la zona sur No termina siendo clásico Todos sabemos que el clásico Del Gasolero Es el conjunto de los Andes Pero bueno Este partido Tiene un condimento especial Por la cuestión De que no se le gane Hace mucho tiempo aquí En el Benager Y porque necesita Tempa Recibida en esa senda Del triunfo Las cosas han cambiado En los últimos años Y no estaría mal Ver un triunfo del Gasolero Aquí en el Benager Ante el tricolor De Pablo Bicó Un Pablo Bicó Que está hace muchísimos años En el conjunto de Adrogué Totalmente ¿Te parece que vayamos ya Con el equipo? ¿Cuál va a ser el probable equipo Para enfrentar a Brown? Vamos a ir yendo de a poquito Con lo que será El probable once Para este domingo Recuerden De las 21 a 30 horas Aquí en Alfredo Benager La vuelta seguramente De Matías Castro Larco La defensa se mantiene Rosales, Ezequiel Rodríguez Gastón Bojanich Y por el otro El sector Pedrito Souto En la mitad de la cancha Pitinari Que era con Rejan y con Chávez Vamos a ver si mantienen Uno por derecha Y el otro por izquierda Seguramente irán variando En el torneo de los partidos De lo que será el partido Y después adelante Ya me parece que el tiromio También sale de memoria ¿No? Porque esa antiga con campana Por derecha Alguien por izquierda Y Franco Tolosa De centro delantero Yo creo que eso es lo que le viene Funcionando a Ruiz En los entrenamientos Y en el partido pasado Es claro Y ese para mí Va a ser el equipo titular Y yo creo Martín Que Temparley Va a tener que hacer Lo que hizo Contra defensores Presionar Donde haya uno De Brando de Reyes Tiene que haber cuatro jugadores De Temparley Imposibilitando la salida Del conjunto de Drogué Y no permitiendo las contras Que esos fueron los problemas Que tuvo Temparley Con San Martín de Tucumán Porque San Martín de Tucumán Lo apretó Y terminó consiguiendo Los goles Antes de los 25 minutos ¿No? Totalmente Y obviamente La importancia De convertir Y no errarse Situaciones de goles ¿No? Y como siempre Martina ¿Qué es lo que tiene que hacer El hincha de Temparley? Suscribirse Al canal de Temparley